En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al Corazón de las Palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. La hija del diablo se casa. No sabíamos si ir o no ir. En casa resolvieron oír. Ella paseaba con la trenza, brillando como un vidrio al sol, vestido celeste y las pezuñas delicadísimas, cinceladas y de platino. Con los ojos un poco redondos, insondables, se paraba frente a cada uno como publicitando, invitando o, consciente e inconscientemente, amenazando. La hija del diablo se casa. Cerraron las puertas de mi casa. Pasado el mediodía, resolví huir. Crucé por arriba de los jardines de fresias y junquillos, tratando de no trozar ni uno de los ramos amarillos de los que vivíamos por ocultas veredas. Creo que hice tres veces la misma senda. Me perdía y tuve miedo que desde la casa estuviesen espiando mi inútil vuelo. Yo, al fin, toqué las puertas de los hornos. Pasaban platos con todas las escenas del amor erótico. Invitan con la carne, dijo una voz que me pareció de una vecina. Miré y si era, estaba embosada. También servían niños nonatos, cubiertos con azúcar. Son riquísimos. El tam, tam celebratorio apareció adentro de la tierra y en un perpetuo creyendo anuló las conversaciones y llegó al colmo. La hija del diablo de pie junto a la pared, el pelo igual que el sol, entreabrió el vestido, las piernas, las pezuñas, su imen cayó roto, se oyó un leve bramido y corrió como una margarita entre nosotros. Alguien gritó y el novio se va por aquí, es chiquitito. Cerré los ojos, creo que cayó un aguacero. Huí arriba de los jardines de los ramos amarillos. Entraba en cada cueva y salía aterrada. Entré en mi casa. Mamá, estaba fija en el mismo lugar, haciendo el mismo encaje, sin levantar los ojos, comentó. Pero, ¿qué haces? ¿Andas por el jardín con estos aguaceros? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que bien. 20.05 arranca La Máquina de Pensar hoy lunes con una voz inconfundible, una voz que no necesita presentación. Ella es la poeta Marosa Di Giorgio, salteña, nacida en 1932 y fallecida el 17 de agosto, ayer. 17 de agosto, murió en el 2004 y ayer se cumplieron los 10 años de la partida de Marosa. Esta semana vamos a hablar de ella, vamos a recordarla aquí en La Máquina de Pensar. Tenemos a Gonzalo Gervás en controles de misión, lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. Marosa, no necesitamos hablar mucho de ella, es conocida, pero hay que volver una y otra vez en torno a ella. Se trata de una poeta que se inició en 1954, su primer libro poemas, Humo es su segundo libro en el año 55, y prácticamente hasta el final de su vida, con Rosa Mística, estuvo editando libros, libros extrañísimos de un universo único, un universo que, lo han dicho varios, es único en la lengua castellana. Para hablar de Marosa, pero también para hablar de un pequeño tesoro que conseguimos cuando pasamos por Salto, le vamos a dar la bienvenida a la profesora Elena Esteves. ¿Estás ahí, Elena? Sí, Pablo, estoy pero muy emocionada, porque después de haber empezado con la voz de Marosa, como empezaste, es difícil volver. Es una poeta, bueno, Elena Esteves es una profesora de literatura, ella es profesora en el CERP de Salto, vive allá en Salto, salteña, ¿no? Y, obviamente, Marosa es alguien que, más allá de su poesía, escucharla leer tiene algo de particular. No siempre los poetas, cuando leen sus poesías, generan el mismo trance, generan la misma intensidad, la misma energía que tenía Marosa. Si uno hablaba, hablé muy poquito con ella, pero hablando, conversando, era una persona incluso bastante tímida, y la voz era bastante normal, diría yo. En cambio, cuando leía, parecía como que se transfiguraba, o bueno, por lo menos generaba esto que acabamos de oír, ¿no? Es verdad, Pablo, exactamente como lo has dicho, Marosa era un ser como de otro mundo, extravagante, extraño, pero cuando hablabas con ella, se transformaba en una persona muy accesible, muy humana, muy tierna, muy diferente a la que escuchamos en este momento. Yo, este, la conocí, la paré un día por la calle para decirle que me gustaba cómo ella escribía y que trabajaba con sus textos, con mis alumnos, y ella me invitó a tomar un vino en Azabache, que era el lugar donde, el Héctor Ocabana, donde ella se sentaba en su silla desde que era muy joven, y ahí se inició una amistad maravillosa, que siempre se mantuvo, y que me deja muy emocionada, por supuesto, pensar que ya hace 10 años que ya no está con nosotros, ¿no? Bueno, pero esto que te pasa a vos, te pasa a mucha gente, hace muy poquito estuvo Roberto Chavarren, y por aquí, que es alguien que estudió intensamente, a Marosa y todo, y me dijo, sí, pero debe ser como 9 años, dice, debe ser, o sea, no tenía bien la idea de que ya pasaron 10 años. Es increíble. Y justamente La Naranja en Llamas fue una experiencia única para nosotros, para Hugo Elbernaz, para Juancho Martínez y para mí, y haber podido hacer que estuviera presente Marosa e Idea, que justo hoy hubiese cumplido 94 años. Es cierto, hoy es el cumpleaños de Idea Villariño, sí. Es una cosa que me llena de emoción, me parece algo mágico, algo que no puedo creer que me hayas invitado justamente ese día, porque ellas estuvieron juntas en esa instancia de La Naranja en Llamas, por única vez en Salto. Yo te quería preguntar, digo, un poco para que los amigos de La Máquina de Pensar sepan, digo, obviamente los salteños que nos oyen, sí lo saben, de que en el 2001 hubo un encuentro poético legendario, y lo puse yo, Naranja en Llamas, porque ahí en un salón de, digamos, como si fuera, es el SERP, creo, pero es como si fuera un liceo, un salón un poco más grande, estaban sentadas Circe Maya, Marosa y George, bueno, Gladys Castelvecchi, Idea Villariño, Juan Carlos Macedo, Marosa estuvo en el cierre leyendo todo. Es una cosa sorprendente la potencia poética que había ahí, y una cosa que quiero decir, porque me prestaste el VHS, la filmación, y quiero contarle a los amigos de La Máquina que gracias a esa filmación que nos cedió Elena Esteves, pudimos sacarle el audio, lo pasamos a DVD, y pronto vamos a tenerlo aquí en La Máquina de Pensar. Esta semana, para empezar, vamos a pasar algo inédito, que es Marosa y Giorgio leyendo poemas, 15 minutos los vamos a pasar el miércoles, que son poemas inéditos, nunca se habían divulgado por radio. Entonces yo quería hablar, en primer lugar, Elena, nos conocimos en un solo país, allá en el 2005, nos volvimos a encontrar ahora con el homenaje a otro amigo de Salto, alguien llamado Rolando Fallet, Y bueno, y vos, me hablaste en Naranja en Llama, de este VHS, estas filmaciones, ¿cómo fue la idea, quién se le ocurrió hacer un encuentro poético de esa magnitud? Bueno, Elena Corbellini había empezado con las tertulias lunáticas el año anterior, aquí en Montevideo. Sí, sí, me acuerdo. Y a Juan Martínez, al profesor Hugo Albernaz, y a mí se nos ocurrió hacer unas jornadas poéticas, pero que fueran inolvidables, algo nunca visto en Salto. Y bueno, empezamos a hacer una lista de los poetas, una lista inmensa, y con sorpresa vimos que 22 de los poetas que habíamos invitado nos dijeron que sí, pero sí, así, lo llamamos buscando el número en la guía telefónica, y todos esos poetas que nombraste nos dijeron que sí, que venían. Entonces, tuvimos que empezar a organizarlo, y ahí cuando, tú viste que son dos, dos días, sí, dos días, sí. Ese que me nombraste, eran las jornadas que hacíamos en la tarde, porque fue un encuentro que organizamos con los estudiantes. Todo lo hicimos pensando en disfrutar nosotros, pero también pensamos en la formación de nuestros estudiantes como profesores de literatura. Entonces, ellos estudiaron los poetas, ellos eligieron a quién iban a presentar, en este momento me acuerdo de Daniel Quijano que dijo, yo presento a Circe, porque cada uno presentaba a un poeta, pero a un poeta que habían estudiado en profundidad con anterioridad. Fue algo que lo preparamos hasta el último detalle. Yo diría, Elena, que es algo que no es muy habitual, abrir la educación, abrir las clases, a que vaya la poesía, me parece por lo menos a ese nivel, o con tanta cantidad. Yo había hablado hace años con Circe María, un día, digo, conversando, a veces la llamo a Taconembue y conversamos, y ella no sé por qué me mencionó un viaje que le había encantado a Salto, dice, para Naranja en Llamas, me dice, que había estado espectacular. Y se ve en el video que todos, digo, desde Idea Vilariño, Gladys Castelletti, todos están chochos, están contentísimos de estar ahí. Sí, y yo pensando ahora decía, pero nosotros qué horrible, qué manera de abusar de los poetas, porque Idea, con 81 años, fue en Agencia Central, y lo estuvimos dos días sin parar, porque fue un encuentro verdaderamente. Estuvimos con los estudiantes, los recibimos, los llevamos al Hotel Concordia, donde se alojaron, que estaban encantados de estar allí en el Hotel Concordia, Juan Carlos Macedo, con su esposa, y permanentemente estuvimos en contacto entre nosotros y con los estudiantes, porque los llevamos en un ómnibus de CTM, los llevamos a la represa, a las costaneras, pero siempre como excusa, porque en el ómnibus fue una permanente conversación sobre poesía entre ellos, que muchos nunca habían estado juntos, ellos, nosotros y los estudiantes. Eso es sorprendente, gente que casi vivía un montón de videos que estuvo juntos. Dos días de corrido, yo ahora ni yo puedo imaginar cómo los tuvimos, dos días, y después los almuerzos eran en el Club Salturuguay, donde almorzaban los alumnos, así que una foto que subió a Facebook Daniel Quijano el otro día, que estamos con Marosa a un lado e Idea al otro, eran en los almuerzos. Y pregunté, ¿cómo fue esa convivencia de Marosa y de ahí en la mesa? Ah, increíble, imagínate las divas de Hollywood, porque ellas no, 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 al contrario, no dialogaban mucho. No dialogaban porque eran estéticas muy diferentes, eran muy difíciles. Claro, no, pero además eran personajes de otra época. Se ve en la filmación, se ve en la escena, digo, hay que decir dos cosas. Una, que están todos muy contentos, muy, digamos, por decir algo, descontracturados, muy contentos de estar entre los estudiantes, de que los estudiantes les pregunten. Después, entre ellas hay una discusión muy buena, que vamos a ver si la pasamos por lo menos 20 o 25 minutos de discusión, en torno a lo que es crear. Idea dice que para ella lo mejor es vivir sola, y que ha luchado toda su vida para poder vivir sola, sin nadie. Y los otros dicen que no, que no es para tanto, la oscuridad, la soledad, en fin. Y se ponen a discutirle, y idea chocha también, contentísima. Y hay algo que se ve también, es esta, esta especie como de pica o de diferentes formas de encarar la poesía. Sí, pero te repito, eso fue en las jornadas de la tarde, en las dos tardes, porque de noche, la lectura era en la sociedad italiana. Entonces, eso también fue muy pensado, porque fíjate, 22 poetas, de los cuales, los únicos que no pudieron ir por motivos de salud, que fueron porque la naranja en llamas, se realizó en cinco oportunidades. Sí, 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 en cinco oportunidades. Esa fue la primera, que fueron dos jornadas, pero después se volvió a repetir cuando, el año que se hizo Un Solo País, que yo no recuerdo. Sí, en 2005, fue en 2005. La naranja en llamas estuvo como parte de esa programación. En el 2005, sí. O sea que fue en el 2001, una, después en el 2002. Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ah, bueno, puede ser, sí, sí, claro, claro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, desde el 2001 hasta el 2005, puede ser, sí. Hay que decir que en esta primera también estaba, bueno, vos la mencionaste, Elena Corbellini, que es fundamental, Aldo Mazzucchelli, Hélder Silva. Elena Corbellini, Hélder Silva, fueron como los padrinos, como los que nos dieron ánimo, con los momentos que teníamos miedo de cómo iba a salir. Y también, este, fue muy importante la ayuda de Cecilia Álvarez. Ah, Cecilia Álvarez. Que fue la que nos brindó los libros de Juan Carlos Macedo. Sí, 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 sí. Estaba Fabio Guerra, también estaba Luis Pereira. Claro, mira, en la primera, acá tengo el programa, en la primera, nosotros habíamos estructurado de manera que eran tres poetas, y después una breve pausa, y después otros tres, y así, porque te imaginás que era una masa de poesía, que eso, ¿no? Y entonces, en la primera, estuvo Elena Corbellini, Hélder, y Víctor Silveira, que era otro poeta, compañero de Hélder, y de Malta Perate, y de Juancho Martínez. Y después estuvo Julio Guerra, que es un poeta de Cerro Largo, que había sido invitado por el profesor Jorge Miguel, y que fue también maravilloso que pudiera estar presente, Jesuina Sánchez y Aldo Mazzucchelli, con un poema impresionante. Jesuina, sí, sí, sí. Y después, otra cosa que me faltó decirte, que hubo en cada jornada un estudiante nuestro que leyó sus poemas, y que también seguía haciéndose en las siguientes naranjas. Siempre había dos estudiantes que escribían, que presentaban sus poemas. Y en esta oportunidad fueron Sebastián Flores, y al día siguiente, Miri Borges, María Laura Borges, una chica de Río Negro, que ahora vive en Montevideo, y que lo increíble fue que IDEA les pidió que les enviaran sus poemas, cosa que según nos contaron, IDEA no acostumbraba hacer. Mirá que bien. Bueno, me parece notable todo el evento, me parece notable recordarlo, y te quiero agradecer públicamente, no solamente a vos, Elena, obviamente también a Hugo Albernaz, que fue uno de los organizadores, la posibilidad de poder difundirlo a través de la máquina de pensar. Vamos a dedicarle una semana, obviamente este año, a Juan Carlos Macedo, y es importantísimo el audio que hay donde él habla de su poesía, habla de su filosofía, un hombre que hablaba poco, pero muy conciso y muy conceptual. Pero que pensaba mucho. Sí, 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 tenía un muy conceptuoso. Y también, obviamente, vamos a pasar esa especie de discusión, o debate, de intercambio ahí, entre IDEA Vilariño, entre Gladys Castelbecki, que habla espectacular, y Circe Maya, ¿no? Maravilloso. Las tres hermosas, ¿no? Y Ricardo Prieto, también está en otro momento, en fin. Sí, sí, sí. Seguimos pasando. Claro, a la jornada siguiente estuvieron, si empezó con Circe Maya, que llegó, Justito el Hijo tuvo que traerla por el problema de la comunicación entre los departamentos del interior, ¿no? Bueno, Elena, te agradezco de corazón, y gracias por estar aquí, ayudarnos de alguna forma a abrir esta semana a Marosa Di Giorgio, después vamos a escuchar a Nidia Di Giorgio, la hermana, hablando de Marosa, y gracias por estar acá, en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ti, Pablo. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a conversar con la poeta y escritora Nidia Di Giorgio Medici. ¿Cómo andas, Nidia? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, Nidia, bienvenida aquí a La Máquina de Pensar. Quiero contarle a los amigos que Nidia ha escrito Los Últimos Geraños, Relatos, es un libro de relatos, después Josephine Lanuit, es un libro de poesía, No develarás el misterio, es un libro compilado por Nidia, son entrevistas a Marosa Di Giorgio, a tu hermana, y publicaste hace poco un libro que no nos llegó, que se llama Aquella Margarita que escribió mi nombre, que es poesía también, ¿no? Es poesía, son poesías, poemas. Marosa dice en una entrevista, precisamente en ese libro que vos compilaste, que se llama... No develarás el misterio. No develarás el misterio, brillante el título, brillante, porque ayer yo decía, vamos a seguir abordando el misterio de Marosa, pero sabiendo que no lo vamos a saber. A desvelar. Claro, claro. Y dice, esto dice ella, vivía en las granjas hasta los 13 años, era una niña solitaria dentro de una familia solitaria, eso me impresionó, dentro de una familia solitaria. Mientras mi hermana jugaba con mis primas, yo prefería cruzar los campos, con el alma atravesada por sombríos, enigmáticos alelíes, que sin embargo eran felices. Yo tenía una inquietud adentro que no se me fue nunca, algo que empezó cuando tenía cuatro años. Es algo indescifrable, no lo sé explicar. Yo, que hasta ese momento estaba integrada al mundo, quedé como sola, y empecé a vivir en mí una especie de ansiedad. Sí. Bueno, ¿sobre qué quieres que te conteste? No, no, simplemente... Bueno... Digo, vivía en las granjas, una niña solitaria dentro de una familia solitaria, mi hermana jugaba con mis primas. Claro, más bien con mi prima. Tengo una prima hermana que se crió con nosotros, es casi hermana, que ahora reside en Santa Fe. Y bueno, y Marosa siempre se abstraía de los juegos, y mirábamos, y se hamacaba. Había una hamaca que estaba colocada en las ramas de un ceibo, en el jardín de nuestra quinta, o de la quinta de los abuelos, y Marosa hablaba algo sin pronunciar las palabras, pero siempre estaba hablando algo, ¿no? Nosotros nos enojábamos, mi prima y yo, porque nos dejaba plantada con... en la mitad del juego con la muñeca, y ella desaparecía, vamos hacia el ceibo, se estaba amacando suavemente, y veíamos que... como que hablaba, ¿no? Y bueno, y eso de cruzar los campos es un poco imaginario, porque nuestros padres nos cuidaban mucho. Cruzaría los campos, sí, en forma... en el pensamiento, ¿no? Cómo se ausentaba, es una forma de decir que se ausentaba del medio ambiente. Claro. Porque no nos dejaban, para nada, salir del margen del jardín. Y Nidia, ¿y por qué te parece que ella dice una niña solitaria dentro de una familia solitaria? Claro, porque teníamos los abuelos que eran bastante mayores. Papá estaba... estaba tareado, ¿no? Teníamos unos cuantos peones que trabajaban en la tierra, y papá los dirigía. Y mi madre estaba siempre leyendo, y mi tía también, con un diccionario cada una, y leían, estaban en su mundo propio también. Y bueno, mi abuela se encargaba de la comida, y tenía dos o tres chicas también, que prácticamente las habían criado, y se encargaban de la tarea doméstica. Entonces, bueno, ese era nuestro mundo, ¿no? Íbamos al colegio, que quedaba cerca, era un colegio suburbano, y bueno, y las casas estaban distantes. Así como algo especialísimo, se realizaba una visita, o nosotros a la casa de los vecinos más cercanos, o esos a la nuestra, ¿no? Pero prácticamente la vida era en nuestro ámbito, ¿no? Claro, claro, solitaria en el sentido que estaban, digamos, muy, digamos, vinculadas a la casa, ¿no? Claro. Con poca, con poca. Seguro. Mamá leía, y hacía unos bordados muy lindos, manteles y carpetas, que se usaban en aquella época, ¿no? Esos manteles todos bordados. Y mi tía, que se había separado del esposo, era la madre de nuestra prima, ella era profesora de francés, entonces leía en castellano y en francés, y era maestra, y bueno, estaban cada uno en lo suyo, digamos. A mí se me ocurre, yo te escucho hablar de, digamos, que jugabas vos con tu prima, y ella hablaba un poco sola, o un poco apartada, no tanto, pero un poco apartada, y esa conducta, uno la ve muy frecuentemente en los niños, digamos, es decir, no es nada extraño, que a veces hay niños o niñas, que hablan solos, o hablan, ¿no? Y que tienen su mundo, ¿no? Claro, seguro. Pero ella en forma, digamos, bastante, bastante, continuado, ¿no? Claro, bastante acusado, digamos. Seguro, claro, porque comenzaba a jugar con nosotros, y todo para nosotros, los pétalos de la magnolia, eran las tacitas de porcelana, las hojas del laurel, eran los panes, bueno, con toda la botánica de alrededor, realizábamos nuestros juegos, ¿no? Y bueno, y ella comenzaba bien, pero después se apartaba, y no regresaba, ¿no? Claro. Y eso nos molestaba un poco a nosotros. Pero digamos, vos te acordás como que eran niñas también, ¿no? Claro, seguro, nosotros éramos un poco más chicas, ¿no? Ella dice esta frase, que ya se la estaba diciendo en el bloque anterior a Luis Bravo, porque a mí me impresionó, en la que dice esto, mirá, dice, cuando a los 20 años miré mi niñez, apareció eso, fulgurante, extraordinario, inagotable, se desplegó de una manera infinita, que yo nunca más pude detener. Y bueno, no sé, porque Marosa siempre dice, y me lo confesó a mí, así en forma particular, de que ella vio como que de la casa se desprendía una sombra, y esa sombra la acompañó toda la vida, que no, era algo inconcreto, como es una sombra, pero algo especial, ¿no? Como que fue su compañera, ¿no? Y este, o como la que la señaló, esa imagen de la sombra. Yo también interpretaba, digamos, como que ese mundo que estás describiendo ahora, de la niñez, que todos sabemos, para aquellos que tuvieron una infancia cerca en el campo, cercana a la naturaleza, que es algo fulgurante, extraordinario, inagotable, ¿no? Entonces, cuando a los 20 años miré a mi niñez, yo interpreté yo que también ella podía dedicarse toda su vida a escribir sobre eso. Y sí, también, seguro, es también eso, porque fue así, su inspiración, creo que lo dice en otros reportajes, que si no hubiera vivido en las quintas, a lo mejor no hubiera podido escribir. Claro. Eso lo dice ella. Sí, 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 dice acá, la vegetación de salto me alucinaba, así creció mi observación de los frutos, de los pájaros, la imaginación que siempre agrega cosas, deforma, ilumina, oscurece, había naranjales, plantaciones de olivos, la casa me atrapaba, y el entorno tan salvaje. Todo eso echó alas, echó flores, echó moras, echó cosas monstruosas también. Claro, porque un poco de miedo teníamos nosotros a la noche, ¿no? Sí, Porque como, a pesar que estaba a pocos minutos del centro, las quintas eran un poco solitarias, ¿sí? Y no tenían mucha defensa. Mi padre andaba siempre con una escopeta que la heredó de mi abuelo, ¿no? Porque entraba gente a robar, robaban las uvas, o hasta la ropa colgada que dejábamos de noche, nos había sido sustraída, ¿no? Claro, aparte de ahí siempre en el campo hay esa sensación más de a la intemperie, ¿no? Claro, seguro, y en verano mi padre hacía una enramada y dormíamos afuera en uno de los patios, ¿no? Ella dice en un momento, soy y seré siempre la misma niña a la sombra de los durazneros de mi padre. Y sí, yo creo que sí, que esa niñez fue en ella algo que la señaló, ¿no? Que no pudo salir un poco de esa niñez. Sí, quizás, bueno, no es para ponerle a hacer grandes interpretaciones, simplemente lo que estás diciendo vos, que por un lado no pudo salir, por otro lado descubrió que eso era infinitamente rico. Seguro, rico y sí, y que siempre, todo eso la iba a acompañar siempre, ¿no? Además era una, la quinta de mi abuelo era una quinta excepcional, porque estaba toda rodeada de casuarinas, que eran gigantes, tenían un sonido muy particular, cuando había viento parecía como que, que era una orquesta, ¿no? Se sentían como pequeños acordes, era muy extraño el sonido de las, de las casuarinas, y todo lleno de olivares, toda la quinta que era de arena, no había tierra, era arena, y los olivares crecían en una forma desmesurada, eran árboles enormes, y todos cargados de frutos, ¿no? Era hermosísimo, y después había todo, un viñedo enorme con todo tipo de uvas, y teníamos la bodega, que estaba bastante alejada de la casa, y todos los atardeceres íbamos para allá, porque mi padre continuó haciendo vinos de distintos, blanco, espumante, me hacían para mí especialmente, porque a mí no me gustaba el otro vino, que se tomaba siempre un vasito en las comidas, ese vino casero que decía mi abuelo, mi padre, ¿no? Y bueno, y ahí también estaba el ganado detrás de la bodega, que estaba protegido por unas moreras gigantescas, porque mi abuelo también cultivaba los gusanos de seda, y los alimentaban con las hojas de la morera, ¿no? Y mi abuelo, con otro señor Gautron de Salto, francés, fue el primero que hizo aceite de oliva, aceite de oliva, en Salto. Claro, estoy pensando ahora con el tema de las orugas y las moreras, también está el tema de la metamorfosis ahí. Lidia, ¿me podés esperar un minuto? Aguarda un minuto, vamos a la pausa, y después a la vuelta vamos a conversar, también seguir conversando, ya hablamos bien de la naturaleza, de la chacra, de la quinta que daba, en la que ustedes crecieron. Ahora vamos a hablar después de la pausa, vamos a hablar también de los libros, que es la otra cosa, ¿no? Bueno, con mucho gusto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí conversando, estamos conversando con la poeta Nidia Di Giorgio Medici, Medici, Medici se dice, ¿no? Sí, Medici. Medici, es italiano. Mi abuela tenía una gran biblioteca, dice Marosa en una entrevista. Mi abuelo. Sí, mi madre y mis tías eran muy sensibles, recitaban de memoria a Delmira, a María Eugenia, a Darío, y así yo aprendí a memorizar sus poemas. Mi madre fue muy importante para mi escritura, recibía poesía y humor del más allá. Sí, es la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que recibía poesía del más allá. Y bueno, pienso que recibía la palabra de otros poetas, ¿no? La inspiración de otros poetas. Y eso como que tenía eco en su alma, ¿no? También, este, mi abuelo tenía una colección impresionante de poetas, y todos estaban muy bien encuadernados. Y me acuerdo de entre los poetas, de la época de mi abuelo, Eduardo Marquina, Enrique Heine, Lord Byron. No sé, bueno, nosotros conocimos con pocos años todos esos escritores, porque mamá y mi tía era que nos leían continuamente, ¿no? Y nos hacían leer a nosotros. Claro, aparte, digo, como todos los chiquilines, cuando ven que la madre, sobre todo las tías, disfrutan de algo, también hay algo. Claro, porque nos sentábamos alrededor de ellas y escuchábamos los poemas que ellas no leían, ¿no? Hasta mi padre, que venía de la tarea de... de las tareas agrícolas, y de noche leía novelas con mamá. Y, bueno, encontró el gusto por la lectura, ¿no? Que si no hubieran sido así, nuestras madres, como decíamos nosotros, que ya no lo hubiera adquirido, ¿no? Claro, claro, porque, digamos, el entorno de la naturaleza existía y era eso, inagotable, era extraordinario, como dice ella, y, bueno, como lo viviste vos, ¿no? Fulgurante, ¿no? Seguro, sí. Pero también está la otra pata, digamos, la otra parte que es, digamos, educar o sensibilizar la parte, digamos, de escritura, ¿no? Claro, sí, sí. Y mi abuelo recibía revistas literarias de España y las encuadernaba y las encuadernaba, este, ¿no? Le gustaba mucho y había viajado mucho antes de establecerse en Salto. Y, bueno, y también se ve que los genes de Marosa, bueno, de las dos, fueron heredados, ¿no? De ellos que les gustaba tanto la literatura. Pero ellos no escribían, digamos, que vos sepas, ¿no? No, no, no escribían, no. Pero mamá estaba continuamente recitando. Ah. Y decía que le parecía que soñaba, que pintaba, que pintaba paisajes. Ah. Bueno, entonces, digo, por lo que me estás contando de tu madre, también había, ¿no?, algo de la familia, la forma de hablar, ¿no? Claro, sí. Y de mirar de esa ensoñación también, ¿no? Seguro, sí, sí. No, para nada las tareas domésticas. Claro, sí, sí, sí. Sigamos como elevándose o, digamos, distanciándose de lo que es la vida, a veces también dura, de tener, llevar adelante una casa en medio del campo. Seguro, sí, sí. Es una cuestión dura. No, no, para nada. Ninguna de las dos intervenía para nada porque la verdad que no, que no, este, no tenían nada que hacer, ¿no? Porque mi abuela era la que dirigía todo y, este, cuando a la hora de almorzar tocaban una campana para que se acercaran los peones a almorzar. Primero desayunaban, después almorzaban y, este, y después se les daba la merienda y cuando terminaban se iban. O sea que, digamos, el ama de casa era tu abuela, la gran madre era tu abuela y de todos abajo es... Claro, seguro. Y hasta que vivió mi abuela siempre fue así porque cuando nos... cuando vendimos las quintas o cuando vendieron las quintas, mi abuela se fue con nosotros. Y a veces se iba una temporadita breve con otra hija que también tenían quintas y... pero quería regresar para nuestra casa, ¿no? como ella en casa era la que dirigía la casa, entonces le gustaba más esa tarea que estar sentada observando como le pasaba con la otra hija, ¿no? En el caso de, en el caso de, digamos, de Marosa, dice después en una entrevista estoy leyendo que le gustaba escuchar programas del sodre, que le gustaba mucho el tango. Ah, sí. Sí, sí. Ella escuchaba Radio Clarín y, bueno, le gustaba mucho Gardel, Hugo del Carril, era una negadora, sí, este... Número uno de Hugo del Carril y tiene dos fotos que las conservamos, yo tenía una y también que le escribíamos cuando éramos jovencitas, ¿no? Y ellas mandaban unas fotos preciosas. Y estuvo en salto Hugo del Carril y lo fuimos a ver. Ah, lo fueron a ver Hugo del Carril, ¿no? Sí, sí. Y, este... Y después, a posteriori, cuando yo ya estaba en Montevideo, Marosa había quedado en salto. Este... Ay, este chico que es poeta que falleció. Ay, ahora no me dieron nombre que estaba en radio Tabaré encargado. Ah, Rolando Fallet. Rolando Fallet. Rolando Fallet, por supuesto. Rolando. Estuvo de nuevo en salto el carril y Marosa se lo... Y Rolando se lo presentó a Marosa. Sí, impresionante, Rolando, impresionante. Porque conocía a todo el mundo Rolando Fallet también. Ah, sí, sí, sí. Si no conocía, los hacía conocer. Era impresionante. Sí, ¿sabes que recién hablé con... con Héctor... Rosales. Héctor Rosales. Ah, que anda aquí a la vuelta. Sí, sí, sí. Sí, Héctor, sí, vamos a ver si nos vemos. Sí, Héctor, un gran amigo también de Rolando Fallet. Otro amigo de Rolando Fallet de allá de Salto que una vez me regaló, tuvo la gentileza de regalarme una fotocopia de una carta que había hecho Marosa. Era Víctor Silveira. Recién hablé con él porque Héctor me dijo, sí, que había fallecido la mamá los primeros días de abril, el 9, me confirmó Víctor. Y como él estaba muy apegado a la madre, bueno, me dice que sufrió muchísimo. Y este... Ah, bueno, voy a ver si le mando una carta también, le voy a mandar un correo para Víctor. Claro, le escribí. Y Víctor Silveira, la carta esa que me dio era un poco recordando, yo no sé si vos estabas allá en Salto, la parte de, digamos, la época de actriz o de teatro. No, yo sabía. Con Nidia Arena creo que era, ¿no? Claro, Nidia Arena, seguro, sí, nuestra directora, que fue la que inauguró el teatro allá, ¿no? Porque tenía un curso, fue profesora del Liceo Nocturno, con curso de arte escénico, y esa fue nuestra directora. Y Víctor, al final, fue también alumno y actuó, en el teatro, pero eso ya me había venido a Montevideo. Porque tiene que ver, digo yo, o quizás no, con esa presencia escénica que también tenía Marosa, ¿no? Claro, Tiene una gran conciencia de su presencia escénica y de su forma de vestir. Ella siempre se vistió así, digamos, con colores tan fuertes, así, o tan, no sé si colores, digamos, tan definidas. Yo creo que sí, ¿no? En fin, pero yo no, no me parece que, no sé, a mí no me parece que... No te llamaba la atención, para nada. No, no, me parecía que era lo correcto, Claro, claro, claro. Porque, no sé, me parece que años anteriores podía molestar, pero, pero tampoco creo que no tenía nada chocante, ¿no? Me parece que era una vestimenta de una persona. Digo, es una... Tenía un tipo muy especial, ¿no? Claro, con el cabello rojo, que tampoco, a ver, se dice, Ever dice que estaba muy pintada, pero no, ella no se pintaba para nada, se pintaba los labios, ni siquiera se ponía maquillaje. Pero, por ejemplo, los lentes en su momento llamaban la atención. Como mariposa, porque tenían forma de mariposa, ¿no? Y yo me recuerdo, digo, quizás está mal, decirlo, se lo comenté el lunes a Leonardo Garet aquí, pero digo, de que en Salto había gente que le decía la batichica. Sí, de eso no me enteré. Me dijeron a mí una vez, ¿no? Con lo cual, quiero decir que la miraban, digamos, como un poco... Sí, ella tenía un tipo especial, ¿no? Porque un poco exuberante. Ajá, ajá. Pero, bueno, pero, viste que en los pueblos chicos la mirada está puesta sobre todo. Se habla mucho, sin duda, exacto. Seguro. Sí, Pero, este, nos decían las raras a las dos. Ah, pues yo también, a mí también me gustaba ponerme, cuando iba al liceo, una pulsera de hojas doradas, nos poníamos flores en la cabeza, flores naturales, y había una vía blanca, y con la otra prima, que iba al liceo con nosotros, este, nos poníamos unas rosas en la cabeza, y bueno, la gente quedaba enloquecida con eso, ¿no? Claro, 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 sí, entiendo, 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 porque destacaba mucho. Y, y por último, Nidia, porque eso me lo comentó Leonardo Barret, yo realmente no sabía, este, que Marosa en realidad se llamaba María Rosa, ¿cuándo lo empiezan a decir Marosa? Y desde chiquita, ajá, porque, este, le decíamos Marosita, y cuando empezó el liceo, dijo, no, no, más Marosita, Marosa, a mí me costaba decirle Marosa. Ah, mirá que bien, sí, 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 porque de María Rosa se hizo Marosa, ¿no? Claro, Ella no decía, no, no decía que se llamaba Marosa, hizo mal Leonardo en comentar eso, porque eso es un secreto. Ah, es un secreto, qué verlo. No, pero aparte de alguna forma también, hasta en el nombre, fíjate, está el tema de la Rosa y está el tema de la Flor, ¿no? O sea, es algo muy... Claro, y mi abuela era Rosa, teníamos una hermana de papá Rosa, otra, una prima hermana de mamá Rosa, y es un nombre hermosísimo, Rosa. Es, sin duda, y aparte de la palabra, la flor, todo, digo, claro, desde el punto de vista... Es la flor más hermosa también. simbólico, desde el punto de vista, lírico, poético, en fin. Claro. Es de los más ricos. Nidia, se nos termina el programa, la verdad que es un gustazo conversar con vos. Gracias por estar acá, ¿eh? No, 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 al contrario, gracias a ustedes. Muy bien amigos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, mañana a partir de las 20 horas, aquí en Radio Uruguay, vamos a traer a René Fuentes, para que hable de su libro, su libro de poemas, Caballo que ladra, que fuera premio Onetti el año pasado, y Martín Bentancor, obviamente, haciendo su columna de rescate. Esto es todo amigos, que lo pasen muy bien.